Buen día para todos, sean bienvenidos a este boletín informativo preparado por la revista de medicina y salud pública. Hoy es jueves 24 de febrero y estas son las principales noticias del día a nivel internacional. Colombia dejará de implementar el uso del tapabocas en espacios públicos. El presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciaron cambios en el uso del tapabocas en el país, afirmando que aquellos municipios cuya vacunación supera el 70% con la doble dosis podrán levantar el uso del tapabocas en espacios públicos. Aquí está el informe. El gobierno colombiano anunció el miércoles que dejará de exigir el uso de mascarillas en espacios abiertos para las ciudades con mejores indicadores de vacunación. Ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento. Aquellos municipios cuya vacunación cuya vacunación supere el 70% podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos. Los gobiernos locales de Bogotá y Medellín, donde habitan 10 de los 50 millones de colombianos, se acogieron a la medida, aunque la mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público, restaurantes y otros espacios cerrados. Según el Ministerio de Salud, otros 450 municipios también podrán levantar esta restricción por su avance en la inmunización contra el COVID. Sin embargo, Cali, tercera ciudad del país, no podrá flexibilizar aún el uso de tapabocas, ya que solo el 67% de su población ha recibido alguna dosis de la vacuna anticovid. En proporción a su población, Colombia es el cuarto país más castigado por la pandemia en la región, detrás de Perú, Brasil y Argentina. Y como lo comentaba mi compañero Luis Penchi, esta mañana Rusia inició la invasión de Ucrania con bombardeos en todo el país, incluida la capital, y con intervenciones terrestres en varios puntos del territorio que ya han dejado más de 40 soldados muertos y al menos 18 personas heridas como consecuencia de estos ataques. Aquí está el informe. Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. Así lo informó el jueves un consejero del presidente de Ucrania, quien también dio cuenta de muertes de civiles. A su vez, el ejército ucraniano aseguró haber matado a medio centenar de ocupantes rusos en el este del país. El mandatario Volodymyr Zelensky anunció el jueves la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú, que se habían mantenido incluso después de que Rusia se anexionara a Crimea en 2014. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. Tras semanas de amenazas, Rusia lanzó en la madrugada del jueves una invasión de Ucrania, con ataques aéreos en todo el país, incluida la capital Kiev, y la entrada de fuerzas terrestres desde el norte, el este y el sur. Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia no bastaron para disuadir al presidente Vladimir Putin, que había desplegado entre 150.000 y 200.000 tropas a lo largo de la frontera de Ucrania desde hacía semanas. El ejército ruso aseguró el jueves que estaba atacando instalaciones militares ucranianas con armas de alta precisión, reivindicando que habían destruido los sistemas de defensa antiaérea y haber dejado fuera de servicio las bases aéreas de Ucrania. Además, afirmó que los separatistas del este estaban avanzando y tomando el control de territorios. En otras noticias, en este caso, el director general de la OMS anunció que la Organización Mundial de la Salud establecerá un centro global de capacitación en biofabricación de vacunas en Corea del Sur para apoyar a los países más pobres que deseen producir sus propias vacunas de anticuerpos, también para la elaboración de insulina y tratamientos contra el cáncer. Esta medida se produce después de que la Agencia de Salud de la ONU ayudara a crear un centro global de transferencia de tecnología de vacunas de ARNM en Sudáfrica, el año pasado, para atender a los países africanos. Y Baxter advierte sobre posibles bloqueos en bombas de infusión vinculados a tres muertes. Este sistema Spectrum Devaster se utiliza para administrar medicamentos, nutrientes y otros fluidos directamente al cuerpo de un paciente por vía intravenosa, por lo que cualquier interrupción de esta administración podría poner en peligro la vida. Según la compañía, hasta diciembre habían recibido más de 50 informes de lesiones graves y tres informes de muertes de pacientes en los últimos cinco años. Este sistema se distribuyó en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico y en algunas islas del Caribe. Hasta aquí este boletín informativo. Recuerden que nos vemos mañana en esta misma hora con más noticias de salud, ciencia y medicina en Puerto Rico, en el Caribe y en el mundo. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Boletín informativo.